La ayuda humanitaria en desastres naturales, promover una cultura preventiva en la población e incentivar la solidaridad y corresponsabilidad entre los mexicanos. El licenciado Benjamín Lamiado se ha caracterizado por ofrecer desinteresadamente un apoyo humano y material a los afectados por los desastres naturales en diversos países del mundo. Además se destacó el último año por su incansable labor en la acción inmediata y oportuna de desastres naturales en nuestro país como las tormentas tropicales Ingrid y Manuel que devastaron varios estados de la República en septiembre de 2003 y este mismo año, en marzo, Cadena regresó a la costa de Guerrero con kits de higiene personal, muebles, cortinas, ropa, juguetes y consultas médicas para apoyar a las familias que no han podido sobrepasar los efectos en las tormentas tropicales Igualmente, prestaron auxilio inmediatamente a los americados del huracán Odí en Maracalipón. El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales y Cadena Asociación Civil es precisamente quien, sin fines de lucro de la Comunidad Judía de México, brinda asistencia ante la emergencia en la prevención de desastres naturales llevando ayuda mano a mano a las personas más necesitadas habiendo realizado misiones en Kenia y Haití en el 2010 en el año 2012 en Turquía y Guatemala con ocasión de los sismos que afectaron a esos países y en el 2013 entregar 500 filtros de agua en Filipinas a los afectados por el TIFOR este año estuvieron ya en Chile con motivo de la entrega de ayuda humanitaria a causa del desastre ocasionado por el incendio en Valparaíso y nuevamente en Kenia por ser uno de los principales promotores de la atención ante desastres naturales en México llegando a tiempo y con la ayuda humanitaria necesaria para restablecer el orden en los sitios de desastre y por su compromiso con el cumplimiento de todas las bases de la gestión integral del riesgo en los lugares susceptibles a desastres naturales de nuestro país Benjamín Laniado hoy es acreedor al Premio Claves a la Responsabilidad Social por su ejemplo de vida como ser humano comprometido con los demás por su liderazgo que inspira a jóvenes a entregarse al prójimo y por su diario testimonio démosle por favor un fuerte aplauso aplausos 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 honorables 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 y miembros del Presidio señoras y señoras buenas noches quiero comenzar este breve mensaje agradeciendo profundamente este galardón que lo recibimos con todo el corazón honrar a los demás honra a uno mismo decía José Martín es por eso que quiero aparte de recibir este galardón y recibir el honor que que recibe un servidor mi familia mi comunidad grupo cadena todos los empresarios y todos los que trabajan con nosotros para que realmente podamos hacer la labor quiero realmente destacar y honrar a la Universidad de Anáhuac que realmente lleva la bandera de la responsabilidad social logrando hacer cambios en la mente de los jóvenes para que realmente puedan cambiar el mundo quiero compartir conceptos de liderazgo y conceptos de responsabilidad social a partir de una historia personal en 1985 el terremoto que sacudió la ciudad de México miles de muertos damnificados y víctimas nos tomó por sorpresa estábamos a tres días del terremoto en la sinagoga precisamente yo tenía 13 años y estaba sentado junto a mi padre cuando de repente se levantó interrumpiendo el servicio y dedicó un discurso realmente muy espontáneo y muy motivador diciendo muchas palabras motivantes que realmente ahorita todavía me recuerdo de ellas y dentro de ellas decía México nos necesita ahora México nos necesita en serio y si no es ahora entonces ¿cuándo? y entonces derivado de eso se reconectó una gran cantidad de dinero en esa época para hacer frente realmente a la emergencia y ayudar a todas esas víctimas del terremoto del 85 pasaron 20 años a partir de ese momento y a nivel personal cuando estudié mi carrera hundé mi empresa y un jueves como cualquiera comiendo con unos amigos viendo la televisión vimos las noticias donde nos estaban realmente graficando como el huracán Stan golpeó el estado de Chiapas otra vez de una manera devastadora otra vez víctimas otra vez tragedia otra vez sufrimiento en ese momento me llegó otra vez la imagen de mi padre que con su gran voz y personalidad pudo lograr esa colecta en ese entonces y otra vez me llegó la misma el mismo mensaje que decía México nos necesita ahora y México nos necesita en serio y México y si no es ahora entonces ¿cuándo? tres semanas después estábamos mis amigos y yo realmente entregando 100 toneladas de ayuda humanitaria en la sierra de Montocinta con la ayuda de la comunidad judía de México y realmente entregando mano a mano a los más necesitados recuerdo un momento de esa primera misión que hice esa primera misión cuando un camarógrafo de la sierra me estaba haciendo una entrevista y con un ojo tenía con la cámara en un ojo y en la otra en el otro ojo le estaba lagrimiando la mejilla nada más por sentirse realmente ayudado por saber o por entender y percibir que alguien de lejos que no lo conoce cruzó toda toda la sierra y llevó tantas tantas toneladas de ayuda regresamos a México muy motivados tocados realmente con una misión muy clara de fundar Grupo Cadena Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales a partir de ese momento y después de unos años hoy nueve años de la fundación hemos entregado en decenas de misiones de ayuda humanitaria comida artículos de higiene personal hemos entregado ropa cobertores hemos entregado todo lo que se puede juntar y todo lo que hemos podido realmente almacenar y juntar y llevar mano a mano a los más necesitados es para mí un orgullo pertenecer y dirigir Grupo Cadena y les quiero contar para nosotros qué es liderazgo y qué es responsabilidad social yo creo que si uno puede juntar sus ideales y sus valores y sus sueños y fundirlos en una sola idea y estar decidido a no claudicar hasta lograr su objetivo estoy convencido porque he sido testigo de ello que Dios y el universo conspiran a favor de uno para que uno lo pueda lograr liderazgo realmente quiere decir así como el arte y la virtud mientras más dura la tarea más brillante es el éxito y por eso entregar ayuda mano a mano es muy difícil pero es muy reconfortante estar con las víctimas abrazarlas besarlas no nada más entregar o mandar el dinero sino realmente estar fomentando la ayuda humanitaria cara a cara nosotros hemos estado muy orgullosos en nuestro trabajo y realmente creemos en lo que hacemos creemos profundamente en lo que hacemos y lo seguiremos así para nosotros liderazgo es como dice un proverbio obreo que fue dicho hace dos mil años donde no haya hombres párate y sé tú el oro pero no te confundas no tienes que hacer tú todo el trabajo es por eso que en estos años hemos logrado reclutar contagiar hemos logrado realmente reunir a más de mil doscientos voluntarios que nos ayuden en el trabajo empresarios emprendedores jóvenes niños ancianos padres de familia todos juntos hemos podido realmente hacer un poco de diferencia la verdad es que hay muchos más retos por cumplir y hay mucha más gente miles y miles de gentes que todavía necesitan de nosotros allá afuera y es por eso que la responsabilidad social es tan tan importante cadena tenemos en cadena tenemos tres pilares importantes el primero es de ayudar ayudar mano a mano como ya lo comenté el segundo es de educar educar realmente a toda la gente a todos esos voluntarios que dan de su tiempo y de su esfuerzo y que realmente cuando regresan a sus casas ya no son las mismas personas refuerzan sus valores valoran lo que tienen son sensibles al sufrimiento y realmente empiezan a ser líderes positivos en su entorno y por último el pilar que a mi se me hace fundamental es el de difundir difundir quiere decir contagiar difundir quiere decir que realmente cada vez más y más gente logre entender lo que es la responsabilidad social en términos bíblicos responsabilidad social para mí es que ante la adversidad si volviera a suceder un diluvio como el del arca de Noé todos estemos a bordo de esa arma no solamente unos cuantos es una labor muy comprometida y es un reto muy difícil de alcanzar decía la historiografía le adjudica a Kenatón el primer faraón monoteísta y decía una frase muy importante decía lo que he de querer para mí he de procurar para los demás todos esos valores y conceptos filosóficos están detrás de nuestra labor están detrás de cada una de las misiones de cada uno de los jóvenes y quiero sumarme y realmente me siento muy orgulloso de estar aquí hoy me siento muy orgulloso de recibir el premio CLARES que extiendo a no nada más a Grupo Cadena que extiendo a todas las asociaciones a la Universidad de Anábal que hemos estado juntos también en el campo de batalla hemos estado juntos también a nivel estratégico que vamos a lograr todavía muchas más cosas buenas para México juntos por eso me siento muy orgulloso de estar acá y les agradezco profundamente este galardón que no es más que una inyección de motivación para seguir adelante muchas gracias muchas gracias a mi y a las presentaciones y a las presentaciones también para los amigos que se vengan a los estudios de honor y en la entrega de la Universidad a la dominación pedimos para todos los galardonados el más caluroso de los aplausos gracias Gracias.